Mislata El Sagrán Bolvallán, cuando se entén la guitarra, ya no pueden parar. El chiqués de Mislata, el Sagrán Bolvallán, cuando se entén la guitarra, ya no pueden parar. Por el nacillo en Villara, en tu barranqueta sale, nadie ha tenido que pasar. Tien rancazo y pesero, por el nacillo en Villara. No tinc falta d'escola, licenciada soquiar, en barrancs i altres coses t'amarem a ensenyar. No tinc falta d'escola, licenciada soquiar, en barrancs i altres coses t'amarem a ensenyar. Si yo fuera casador y mirador de escopeta, mataría una perdi. Deixes que porten pinteta, si yo fuera casador. El Padrí busca chica, y el casat en viudat, y el viudoto son preses, per tornar-se a casar. El Padrí busca chica, y el casat en viudat, y el viudoto son preses, per tornar-se a casa. Marieta té un conillé, el trababa y argotón. Deixes que porten pinteta, y el casat en viudat, y el casat en viudat. Sen se por, sen se por, sen se por, que la chienza de sobra, que la vols, que la vols. Es el candango rodar, el que es de la navallar. Es de luz de chiques guapes, y de chistes tan retemplar. Es el candango rodar. En los planes交mode. Sonia del candadio. Sonia del candado. Gracias.